Vamos con la segunda parte de la clase. Sería maravilloso si logramos acabar, ¿sí o no? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, estas son las cantidades de transporte, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá nosotros? Primero que todo, definimos la corriente de carga como menos E sobre M. Esto tiene que ver que, obviamente, la corriente de carga tiene que ver con la velocidad y el momentum. Sobre la masa es velocidad, multiplicamos por la carga del electrón. Lo expresamos de esta forma. Y, bueno, aquí me tragué la M. Esta no debería ir ahí. Y después, hacemos que P es igual a H barra K. Hacemos el cambio de variable, ¿cierto? Y obtenemos este resultado que tenemos acá. Que es la fórmula que nosotros, la expresión que vamos a utilizar para el transporte de carga. Hay una cosa más que nosotros tenemos que precisar. Esa constante de normalización que nosotros estábamos utilizando. Coincide. Obviamente no es una coincidencia, ¿cierto? Sino que tiene que ver con la parte fundamental del espacio fase. Esa constante de normalización coincide con la constante de Planck. Por lo tanto, H barra al cubo, como dice acá, es simplemente igual a H al cubo, dividido 2pi al cubo, que es 8pi al cubo, ¿cierto? Pero esta fórmula de acá hay que multiplicarla por 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos moviendo cargas eléctricas de un lado a otro, tenemos que considerar que podemos mover cargas con spin-up y podemos mover cargas con spin-down. O sea, que hay una doble contribución a la corriente por parte de las cargas spin-up y spin-down, ¿cierto? Y como no estamos tratando una distribución, una función de distribución de cuasi equilibrio para spin-up y una diferente para spin-down. Entonces simplemente multiplicamos esa expresión por 2. Se cancela este 8 con este 2 acá y queda 4, como ustedes pueden ver. Yo voy a utilizar mucho, la velocidad la voy a etiquetar mucho en azul, la derivada de la función de Fermi con el signo negativo en verde, y el tiempo de relajación en rojo, y los determinantes del transporte como en moradito, para que ustedes vayan siguiendo el cálculo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Se cancela este h al cubo con este h al cubo, este menos con este menos de acá se van. Así nos queda la expresión para la corriente, donde esta parte de acá va por fuera de la integral. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo voy a coger y voy a definir estas variables de acá. Yo quiero escribir estas variables de acá en términos de una energía continua, o sea, que esto sea, por ejemplo, B de épsilon, tau de épsilon. ¿Cómo hacemos eso? Introducimos esta identidad de acá, que por ejemplo, la integral sobre épsilon del delta de E menos épsilon K por F de E, simplemente F de K. Lo que estamos haciendo acá es reemplazar las variables que dependen de E sub K o de K, por variables que dependen solamente de épsilon, introduciendo esta identidad de acá. Entonces, así nos queda aquí un delta de E menos K, esta integral con respecto a E nos queda aquí afuera, ¿cierto? Y podemos definir que toda esta integral de acá, que es, digamos, considerablemente difícil de calcular, simplemente es un tensor, ah bueno, una cosa que me faltó, esto me lo pasé por encima. Acá tenemos la corriente en forma vectorial, la queremos expresar en forma tensorial, entonces ojo a esto. La función de cuasi equilibrio es un número, no es un vector. Esto es un número, observe que esto es un producto punto entre este V de acá y estos de acá, por lo tanto, si yo expreso ese producto punto en términos de componentes. Como es un producto punto, lo tenemos que expresar en términos de componentes cuyos subíndices sean los mismos. O sea, si esto es un, si esto es una componente de ese vector V, esto sería V, por ejemplo, de beta. Si eso es beta, esto tendría que ser E asterisco de beta, sub beta, y esto tendría que ser la derivada de T con respecto a una posición sub beta, ¿cierto? Eso es un número. Más sin embargo, ese número, como la corriente es un vector que va en la dirección de la velocidad en la que se mueven las partículas, entonces ese, la corriente tiene que ir en términos de una velocidad vectorial. Entonces, por lo tanto, si yo defino la componente de la corriente como la componente alfa, obviamente recuerden que alfa es una componente, puede ser X, Y, Z, ¿cierto? Y beta también, X, Y, Z. Bueno, básicamente, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Si yo estoy hablando de la componente alfa de acá, este primer vector de acá lo tengo que denotar como alfa, pero este que está siendo producto punto con estos de acá, lo tengo que denotar con un índice diferente, o sea, beta, por ejemplo. Y si este es beta por ser estos producto punto, también estos tienen que ser beta. Eso básicamente viene del hecho de que en forma de componentes, yo puedo expresar, por ejemplo, este producto punto así. A producto punto punto con B. Esto simplemente sería como sería A1, por ejemplo, por B1, más A2 por B2, más A3 por B3. Es el producto de las componentes. O sea, que esto podría ser la suma sobre Y desde Y igual a 1 hasta 3 de A sub Y por B sub Y. O sea, que en el producto punto estos tienen que tener los mismos índices. En el producto cruz no, ¿cierto? En el producto cruz es distinto, es con la anotación de Levy-Shivita. Esta anotación es muy útil. Recuerden eso, esto es muy útil porque simplifica mucho los cálculos. Entonces, por ejemplo, si a ustedes en un parcial de mecánica cuántica 1 le salen con esto, demuestre que la matriz sigma producto punto con un vector A todo multiplicado por la matriz sigma producto punto con un vector B es igual a punto B más I A cruz B punto sigma. Esta es una clásica de un parcial de cuántica 1. Clásica. Yo esta no la puse, pero se las demostré en clase. ¿Sí o no, Ángel? Sí, así fue. Entonces, pero esto les puede parecer un parcial. ¿Cómo hace uno esta vaina para que esto no sea tan dispendioso? ¿Cierto? Utiliza componentes. Entonces, en vez de escribir el producto punto entre sigma y A, usted escribe sigma I por A I, por ejemplo. Y en vez de escribir el producto punto entre sigma y B, escribe sigma J por B J. Entonces, ¿Esto cómo queda? Como ya sin simplemente números, los puedo intercambiar con facilidad. ¿Cierto? Entonces, esto sería A I por B J por sigma I por sigma J. Pero ustedes, otro ejercicio que aparece mucho en cuánticas que ustedes deben de demostrar que es el conmutador de esto, el anticonmutador, anticonmutador, el conmutador de sigma I y sigma J. Y así ustedes pueden antisimetrizar y simetrizar el producto sigma I y sigma J. De forma tal que esto queda como A I por B J que multiplica a delta I J más I por la notación pseudo tensural de Levy Chivita E I J por sigma K. Y entonces, ¿Cómo queda esto? Esto queda A I B J delta I J más I por la notación pseudo tensorial E I J K por A I por B J por sigma K. Vale, cuidado. Esto es lo que yo tengo acá. Esta parte de acá es exactamente la componente K del producto cruz entre A y B. Así es como se define. Y como estoy multiplicando esto por otra componente que esté indexada con el mismo K eso es un producto punto, ¿Cierto? Delta I J o sea que I tiene que ser igual a J o sea que esto de acá simplemente da punto B más esto de acá simplemente es la otra parte es más I que está I de acá que multiplica el producto punto entre A cruz B y sigma. Yo tenía un estudiante en Japón que una vez se puso a hacer esto a punta de matrices. Lo más tenaz es que llegó pero como después de dos años pero llegó. Uno no se pone a hacer esas vainas así sin componentes es mejor hacerlo por componentes todo en la vida es mejor hacerlo con tensores lo que sea. Mucho más sencillo. Eso es lo que estamos haciendo acá entonces si nosotros escribimos aquí esto en términos de componentes tenemos que esta es la corriente J sub alfa en términos de componentes ¿Cierto? Igual a la suma sobre beta probablemente hay que sumar ¿Sí o no? Porque acá hay un producto punto ¿Sí o no? Entonces usted tiene que sumar sobre todo los posibles beta así como nosotros estábamos sumando sobre I igual a uno hasta tres acá hay que sumar sobre beta este es B alfa B beta este es el campo eléctrico la componente beta décima del campo eléctrico y la componente beta décima del gradiente de temperatura. Cuando nosotros organizamos esto un poquito y dejamos acá B alfa por B beta por tau de K introducimos este delta de M menos E K so pena ¿Cierto? De que tengamos aquí esta integral con respecto a Epsilon entonces la derivada de la banda con respecto de la función de Fermi con respecto a la banda simplemente queda como la derivada de la función de Fermi con respecto a un Epsilon que es continuo aquí cambié discreto a continuo ¿Cierto? Entonces más sin embargo este término de acá recibió un nombre especial en la teoría de la termoelectricidad esto se llama el tensor termoelectrico y lo podemos escribir de esta forma en términos del tensor termoelectrico como ustedes van a poder ver más adelante se pueden definir una cantidad de vainas en termoelectricidad este tensor termoelectrico realmente digamos que incluye información fundamental por entender la termoelectricidad Peltier Sivek Thomson Fourier conductividad térmica conductividad eléctrica así nosotros finalmente ya en términos solamente de componentes podemos escribir la corriente de carga en términos del tensor termoelectrico de esta forma con la derivada de la función de Fermi con respecto a Epsilon ahí incluida obviamente es el que nos dice cuál es la escala de energía en la que se desarrolla el problema de transporte una pregunta Juan David si señor ahí digamos que como estamos restringidos a digamos el cuasiquilibrio en la integral no estaría también limitada a cierto rango sobre la escala hay como una especie de cae corte o no si ahí la integral está limitada también lo que pasa es que usted no sabe qué tan limitada está la integral o sea tiene que resolver esta ecuación la ecuación de cuando la derivada sea igual a cero si me entiende y eso es una ecuación dura de resolver no es fácil y está un computador ok si usted lo quiere hacer con precisión pues cierto desde acá vamos a definir lo siguiente cuando lo que acompaña como nosotros vimos en clases pasadas la ley de Ohm básicamente es que es que la densidad de corriente es lo que estamos calculando aquí básicamente es igual a sigma la conductividad por el campo eléctrico entonces todo lo que esté acá que multiplique al campo eléctrico es conductividad e al cuadrado por la integral dde sobre dde el tensor termoeléctrico por la menos deriva de la función de Fermi es conductividad y así es como nosotros definimos el tensor de conductividad que básicamente se define como en ausencia del gradiente de temperatura es la relación que hay entre la densidad corriente y el campo eléctrico ahora nosotros por ejemplo digamos que queremos hacer como un ejemplito para ilustrar la aplicación de este tensor de conductividad que está en términos del tensor termoeléctrico entonces reemplazamos otra vez el tensor termoeléctrico y el tensor de conductividad nos queda de esta forma vamos a considerar un caso especial un metal isotrópico en el que la velocidad se mueve de igual manera perdón en el que la velocidad es de igual manera independiente de la dirección en la que yo me esté propagando en el metal eso significa que esencialmente el producto de las componentes es igual de velocidad es igual a la magnitud de la velocidad al cuadrado dividido 3 porque hay 3 componentes cierto eso es muy sencillo bueno entonces si la velocidad es igual en cada componente usted tiene que por ejemplo B punto B cierto esto simplemente que esto es 3 V al cuadrado cierto significa que esta V al cuadrado de acá es igual a la magnitud de V al cuadrado dividido 3 y esta V se puede expresar como V alfa por V beta básicamente eso es lo que estamos haciendo acá y vamos a reemplazar aquí para como vimos para bajas temperaturas esto es un delta de M menos E eso no se puede hacer para el caso de la conductividad térmica porque es una singularidad y hay que remover entonces reemplazamos esto es la velocidad como función de Epsilon esto es el tiempo en relación como función de Epsilon delta de M menos EF que no es nada que está menos derivada de la función de Fermi aquí era F y puse N me equivoqué y los términos que dependen de K entonces los vamos a agrupar todos entonces aquí es donde yo quiero introducir una cosa para que más o menos estemos como en línea esto de acá yo sé que esto no lo han visto la mayoría de pronto Jalil pues porque trabaja con el tema cierto esto que nosotros tenemos acá se conoce como densidad de estados esta es la forma más general de trabajar la densidad de estados porque la densidad de estados cuando usted integra con respecto a este delta básicamente que usted obtiene una contribución cuando la energía cuando la banda de energía coincide coincide cuando un punto en la banda de energía coincide con la energía épsilon cuando eso sucede usted dice que usted tiene ahí un estado un estado que puede ocupar un estado que está ocupado cierto lo que hace esta integral es básicamente que lo que dice es listo entonces cuando hay un para un K particular la banda de energía coincide con un épsilon dado entonces hay un estado ahí cierto si no no hay un estado entonces básicamente lo que hace esta integral esta está contando los estados cierto lo llaman la densidad de estados porque esto es una densidad K si o no para usted poder saber realmente cuántos estados hay tiene que multiplicar por el número de estados y esto está dividido por el número de estados cierto entonces lo que hacemos aquí es que definimos esa densidad de estados de allá de esta forma y para el caso del gas de electrones libres tenemos esto que es igual a 2 que multiplica n que es la densidad de portadores que se están moviendo dentro del metal dividido dos veces la energía de Fermi reemplazamos eso en la expresión nos queda esto obviamente todo evaluado en la energía de Fermi por este delta de acá nos queda e al cuadrado tercios por dos veces la energía de Fermi sobre la masa por dos veces la densidad de portadores dividido dos veces por tres veces la densidad de portadores dividido dos veces la energía de Fermi por el tiempo de relajación evaluado en la energía de Fermi o sea si nosotros calculamos ese tiempo de relajación que debe depender de la estructura de bandas entonces en esta aproximación básicamente que ese tiempo de relajación se puede determinar mirando cuánto vale alrededor de la energía de Fermi de la estructura de bandas entonces este tres se va con este tres este dos se va con este dos este F se va con este F y así nos queda exactamente la misma fórmula para la conductividad de Druth que obtuvimos ese día en la actividad que hicimos listo densidad de portadores por E al cuadrado por el tiempo de relajación de balón la energía de Fermi dividido la masa ahora cuando nosotros estábamos aprendiendo nosotros hicimos digamos que esto para el modelo de Druth que básicamente que lo que hicimos fue esto para considerando un cilindro el diferencial de carga era un disco del cilindro de espesor de X y de área era igual al número de portadores por la carga del portador por el área del disco por el por el por el por el espesor del disco pero el espesor del disco era básicamente la velocidad a la que se movían los electrones multiplicado por el diferencial de tiempo que les tardaba atravesar el disco eso lo pusimos acá después dijimos si la velocidad es un medio de A por T y A es igual a la fuerza sobre la masa y T lo definimos como 2 tau que es el tiempo medio de colisión nos queda que la velocidad es la carga por el campo eléctrico por ese tiempo medio de colisión dividido la masa si reemplazamos esto en el diferencial de Q entonces reemplazamos la velocidad ¿cierto? organizamos aquí esto es lo que obtenemos para la conductividad dividimos por detén ambos lados y obtenemos esta expresión para la corriente pero como lo que nos interesa esta era una expresión que sea independiente de la geometría del cuerpo definimos la densidad de corriente como la corriente por unidad de área y ahí si queda ¿cómo? queda esto por esta parte de acá que le llamamos sigma por el campo eléctrico y esto es la ley de Ohm ¿cierto? ahora esta fórmula que nosotros obtuvimos aquí de una manera tan trivial sobre trivializando un problema físico es la misma fórmula que obtenemos aquí elaboradamente con la cuestión de Boltzmann entonces uno se preguntará bueno pero ¿por qué? ¿cierto? entonces básicamente que no importa que sea la misma fórmula no importa realmente lo que importa acá es la forma como usted calcula la densidad de portadores y el tiempo de relajación de la energía de Fermi eso es lo que importa la diferencia entre diferentes tipos de conductividad es que todas tienen esta misma fórmula o esta misma fórmula es la forma como hablamos la densidad de portadores y el tiempo de relajación esos son los dos parámetros que realmente nos dicen qué tan aproximado estamos a obtener un valor para el la conductividad así como yo escribí esto acá chicos ustedes como esto es isotrópico le deben de agregar aquí un delta de alfabeto porque como esto es un tensor esto tiene que estar en términos del tensor del tensor de Virac también ¿cierto? ahí se me pasó a escribirlo entonces esta es la fórmula de Drude para la conductividad pero como nosotros tenemos acá dos cosas que son específicos para un material el número de portadores es específico para un material y el tiempo de relajación también entonces el tiempo de relajación tenemos que digamos que idearnos una forma de calcularlo y eso lo podemos hacer con la integral de colisión listo la integral de colisión nos sirve para este tema ahora ¿cómo calculamos la densidad de portadores? densidad de portadores igual a la integral entre menos infinito y el potencial químico de la densidad de estados digamosle a di omega por di omega di 2 pi y la densidad de estados la podemos calcular en un material como menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de la traza de la función retardada de Green es decir tenemos todo lo que necesitamos para poder evaluar la conducta de una forma más precisa esta fórmula viene a ser más precisa o menos precisa no por la forma de la fórmula sino por la fórmula como usted calcula y evalúa lo que depende específicamente del material o sea la densidad de portadores y la densidad de estados y el tiempo relajación ¿hay alguna pregunta? de pronto en este caso digamos que como pues todavía no se ha visto o no se va a ver funciones de Green en el curso igual uno podría calcular esa densidad de estados por ejemplo con la función de partición porque están relacionadas mediante una transformación de la plaza en algún límite sí no en todos los límites pero en algún límite sí recuerde que esto no es esto no es cualquier densidad de estados es la densidad de estados de portadores ¿sí me entiende? ok ok pero sí obviamente usted puede es decir usted puede utilizar los trucos de mecánica estadística y entonces va a calcular la función de partición como usted quiera para calcular esa densidad de estados y obviamente la función de partición tiene que ver con la densidad de estados pero no siempre sale y le está en directo el cálculo hay que hacer algunas cosas intermedias yo creo que yo les expliqué eso en el curso de agosto no me acuerdo creo que sí cambiar ok gracias cambiar la que pena cambiar la aproximación de la integridad de colisiones para estudiar el mismo problema únicamente tiene como ventaja ampliar el rango de magnitudes físicas sobre los que uno tiene dominio el rango de magnitudes físicas y también precisión tiene usted valores más precisos no pero esa ventaja es suficiente por ejemplo la diferencia si usted quiere calcular la conductividad del cobre cierto y la quiere predecir teóricamente y le da no sé la conductividad del cobre por ejemplo le da 420 Siemens y eso difiere en dos órdenes de magnitud con un valor experimental pues obviamente usted primero todo quiere entender por qué el modelo de electrón libre no le permite predecir eso eso es lo que estamos trabajando y eso se los va a enseñar es la última diapositiva como hace uno para saber que el electrón libre el modelo de electrón libre no funciona en un material particular ese es uno la otra es que una vez usted entienda que el mecanismo mediante el cual un electrón conduce en un determinado material no tiene que ver nada con el modelo de electrón libre usted quiere entender cuál es el mecanismo es la segunda y la tercera es obviamente predecir un valor un valor por ejemplo hay un problema en el que yo intenté trabajar hace un par de años y me le quité a eso porque estaba muy duro entonces yo dije yo digamos apenas comenzando mi vida científica y sin un grupo de investigación estaba muy tenaz pero básicamente es esto hay un fenómeno fenómeno en química que se llaman enantiometría cierto o enantiomería que es un fenómeno que dice lo siguiente existen cierto tipo de moléculas una propiedad se llama quiralidad cierto que cuando usted digamos que las coloca en presencia de un rayo de luz usted puede ver el efecto faraday es decir que el rayo de luz rota ya sea en dirección horaria o antihoraria cierto esa es una vaina que ya está muy estudiada pues en química cierto entonces más sin embargo lo que ahora se quiere saber es cuáles son los tipos de moléculas que exhiben ese fenómeno hay varios tipos de moléculas que exhiben ese fenómeno cierto entonces y bueno principalmente las moléculas que tienen spin exhiben ese fenómeno de una manera muy prominente y muy robusta entonces queremos entender por qué las moléculas con spin exhiben ese fenómeno hay un profesor de el instituto Weissman de tecnología eso es como un Harvard pero en Israel cierto y resulta que él plantea o sea él da unos datos experimentales y esos datos experimentales solo se encuentran con un acoplamiento spin órbita inusualmente grande en ese tipo de moléculas cierto espantosamente grande ese valor de interacción entre los grados de libertad angulares y orbitales es muy gigantesco la comunidad no cree que esa sea la razón por la cual el efecto óptico del enantiómero sea tan grande ellos piensan que es otra razón distinta y él cree que es realmente porque hay un spin órbita muy grande en esas moléculas entonces ahí está la comunidad tratando yo traté también yo me le metí a ese problema traté de estudiar por qué existe un efecto enantiomérico tan grande en esas moléculas y saber si tenía que ver con el agrovento spin órbita mi supervisor en el doctorado digamos que hizo un intento también dijo que él creía que eso tenía que ver con que había una fuerte correlación electrónica entre diferentes grados de libertad de la molécula hizo un cálculo y el cálculo le dio que el el cálculo le dio que la constante de interacción en antiomérica o el efecto en antiomérica digamos se veía fuertemente nunca en la palabra en español como sobresaltado en el caso de que hubiera correlación electrónica entonces él le atribuye eso a la correlación electrónica Ron Nadaman que es el profesor israelí se lo atribuye al acoplamiento spin órbita entonces ¿qué es lo importante aquí Alex? y se están tratando de dar con unos órdenes de magnitud y eso es una cosa que también hace la integral de colisión le dice entre mejor la trabaje usted más se acerca a usted a un valor numérico en órdenes de magnitud ¿se me explica? sí bro entiendo entonces ahora vamos a mirar el flujo de energía y de calor básicamente yo puedo calcular el flujo de energía como el valor esperado de la energía tomando en cuenta esta distribución de acá ¿cierto? hago exactamente lo mismo que hice ahorita para el flujo de carga eléctrica y defino que el flujo de calor según la primera ley de la termodinámica es igual al flujo de energía interna menos mu por el flujo de partículas esto aquí obviamente tiene una connotación de trabajo químico aquí estamos haciendo un trabajo químico para desplazar partículas ¿cierto? y la diferencia entre el el cambio de energía interna el trabajo químico es el calor así que nos queda esta expresión que tenemos acá con un término e menos mío que va a ser determinante para poder evaluar esto primero debemos evaluar la corriente de partículas que es básicamente que dividimos por menos uno sobre e obviamente para pasar de corriente de carga a corriente de partículas hay que ir por la carga ¿cierto? y colocarle un signo menos por la carga negativa del electrón reemplazamos la función de cuasi equilibrio para hallar la corriente de energía se cancela este con este y obtenemos que la corriente de energía viene dada por las expresiones que tenemos acá recuerden que estoy etiquetando las velocidades como azul el tiempo de relajación como rojo la derivada como verde de la función de Fermi los determinadores de transporte como morados ¿cierto? reorganizo un poquito y lo expreso en términos de componentes me doy cuenta que aquí también está el tensor termoeléctrico pero a diferencia del caso de la corriente de carga aquí no está la carga el electrón ni tampoco está y está la energía estamos interviendo con respecto a la energía también un E por D si reemplazo el tensor termoeléctrico yo puedo observar que la corriente de energía la puedo valor de esta forma ¿cierto? entonces ahora la corriente de partículas simplemente dividimos la corriente de carga por menos uno sobre E y en forma de componente nos queda así la corriente de carga ya la habíamos evaluado entonces no tenemos golpe de evaluar ahora podemos calcular la corriente de calor entonces ¿qué tenemos? básicamente aquí tenemos que si yo resto la componente alfa de la corriente de energía menos el potencial químico por la componente alfa del número de partículas entonces primero coloco aquí la corriente o el flujo de energía menos mu por el flujo de partículas que tiene un signo menos ahí ¿cierto? si digamos yo saco aquí factor común me doy cuenta que voy a obtener aquí el signo menos menos E adentro de obtener un E menos mu es lo que determina el flujo de calor ya por el tensor termoeléctrico la derivada de la función de Fermi con respecto a Epsilon y aquí este término que es el que lleva los determinantes del transporte el campo eléctrico electroquímico el término aquí M menos mu sobre la carga del electrón por T ¿cierto? y el la componente petaésima del gradiente térmico entonces así es como nosotros podemos determinar la corriente de calor ahora ya vamos a hacer un poco de física aquí digamos que ya terminamos mucho el problema matemático nos quedan 10 diapositivas de física vamos a ver cómo nos va listo entonces primero que todo vamos a sacar unas conclusiones so far a ver cómo nos ha ido el flujo de calor tiene contribuciones de la parte eléctrica y la parte térmica como podemos ver acá hay una contribución eléctrica al calor y una contribución térmica al calor lo mismo que para la carga para la carga hay una contribución eléctrica y térmica ¿cierto? la contribución eléctrica está relacionada con la conductividad y la contribución térmica está relacionada con otra cosa que ya vamos a estudiar segundo la contribución eléctrica al calor viene de un efecto que se llama el efecto Peltier la contribución térmica viene de la conductividad térmica obviamente y la resolución de energía del transporte alrededor del nivel de Fermi es del orden de K-sub-VT que eso es lo que acabamos de estudiar hace unos 10 minutos bueno ahora ¿qué queremos hacer? queremos escribir tanto la corriente de calor o el flujo de calor como la corriente de carga en forma matricial y de ahí vamos a sacar una simetría fundamental de la naturaleza que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica lo que nosotros queremos básicamente es expresar un vector de flujos como una matriz de coeficientes termoeléctricos por un vector de determinadores del transporte ¿cierto? que son o de excitaciones que son el campo eléctrico y el gradiente de la temperatura entonces básicamente que nosotros tenemos estas dos expresiones tenemos esta expresión para la corriente de carga que está en términos de estos determinadores del campo eléctrico y el gradiente de temperatura y tenemos esta expresión para el flujo de calor que está en términos del campo eléctrico y el gradiente de temperatura también obviamente ustedes pueden ver que en ambos casos el gradiente de temperatura aparece multiplicado por uno sobre T que la T obviamente la sacamos de acá antes la T estaba dividiendo ese este de acá ¿cierto? lo mismo acá ¿de dónde sale este M-mio al cuadrado? miren bien sale de multiplicar este M-mio de acá por este M-mio de acá y por eso va acompañado por el gradiente de la temperatura miren bien cuáles son los términos ahora nosotros tenemos esto de esta forma vamos a revisar una cosa si nosotros le echamos un ojo a este primer término de acá este término de acá obviamente es el término que tiene que ver con la conductividad ¿cierto? sería como E al cuadrado por el tensor de la conductividad eléctrica este término de acá es E que multiplica el tensor termoeléctrico por E-mio por la derivada de la función de Fermi con respecto a D con signo negativo es exactamente como ustedes pueden ver este término de acá miremoslo desde esta diapositiva este término de acá chicos es exactamente este término de acá es el mismo pero este es negativo y este es positivo nosotros de aquí que de hecho eso fue lo que hizo Lars von Sager Lars von Sager digamos que sospechó que esto tenía que ver con una simetría de la naturaleza una simetría térmica y eléctrica que de hecho eso después digamos que se vino a establecer como la simetría entre el efecto Sivec y el efecto Peltier ambos efectos son exactamente el mismo efecto por la simetría eso es básicamente como la misma simetría que existe del magnetismo a la electricidad en la ley de Ampere Maxwell existe de la electricidad al magnetismo en la ley de inducción de Faraday Lenz esa simetría de la naturaleza y nosotros como físicos digamos que deberíamos de entender eso siempre está ahí hay que explotar esa simetría entonces básicamente para nosotros poder digamos que establecer esta simetría lo que hizo Lars Schoen Sager fue que le cambió el signo a esto acá y lo puso aquí en el determinador eso es lo que tenemos acá cierto y ahora ambos coeficientes tanto el coeficiente que multiplica al campo eléctrico como al coeficiente que está multiplicando al determinador térmico son los mismos exactamente los mismos incluyendo sim esa igualdad esa igualdad con lo que se conoce como la relación de un Sager listo ahora estos coeficientes que vienen aquí acompañando al campo eléctrico relacionando la corriente eléctrica obviamente esto ha de tener que ver con la conductividad eléctrica y esto coeficiente de acá que viene acompañando al gradiente térmico ha de tener que ver con la conductividad térmica pero la conductividad térmica no es negativa o sea que este más este menos de acá hay que convertirlo en un más colocando otro menos acá o sea que ya tenemos que el determinador es realmente menos uno sobre T por el gradiente de la temperatura cierto aquí los colocamos así ahora ya escribimos las ecuaciones en términos de E y de menos uno sobre T D de T con respecto a X beta cierto por lo tanto como ya tenemos esto ya podemos escribir esto como una matriz podemos escribir esto ya sea de esta forma pero para demostrar la simetría lo escribimos más bien de esta otra donde los determinadores en moradito son los campos eléctricos y menos uno sobre T por los gradientes térmicos cierto cada uno de estos tensores que está acompañando a los determinadores del transporte obviamente son estos términos de acá este tiene que ver con el tensor de conductividad este tiene que ver con el tensor de Civec este tiene que ver también con el tensor de Civec o Peltier que es la misma cosa y este tiene que ver con el tensor de conductividad térmica estas son las cantidades termoeléctricas que vienen a determinar el transporte cierto cada uno de esos tensores se puede expresar en términos de esta cantidad como ustedes pueden ver con claridad cuando N es igual a cero básicamente que nosotros tenemos es esta integral de acá cuando N es igual a uno tenemos esta integral de acá cierto les pueden ahí comparar y cuando N es igual a dos tenemos esta integral de acá por lo tanto este tensor de acá es un tensor fundamental en la teoría de la termoeléctrica ese es lo se conoce como el tensor de un Sager ese de ahí y cada uno de estos coeficientes que tiene que ver con la conductividad eléctrica efecto Civec efecto Peltier y conductividad térmica como ustedes pueden ver se pueden escribir en términos del tensor de un Sager y aquí vemos que estos tensores cruzados en la matriz la podemos escribir así son iguales esto es lo que un Sager determina como una relación de un Sager y esa igualdad es una igualdad de la naturaleza es decir se puede convertir tanto un gradiente de temperatura en un campo eléctrico como un campo eléctrico en un gradiente de temperatura y esa es la simetría que existe entre Peltier y Sivec listo y ahora simplemente podemos escribir esta relación de acá en forma matricial y esto es lo que llaman la matriz de un Sager un Sager fue una de las pruebas que más contribuyó a la mecánica estadística por no decir pues que el que más contribuyó pero de los que más contribuyó un segundo listo preguntas hasta ahí profe me quedo muy podría volver a repetir de nuevo esa frase que dijo sobre el efecto Sivec y Peltier o sea el efecto Peltier es simplemente la contribución térmica al flujo de calor no la contribución eléctrica al flujo de calor eso el Peltier sí el efecto Sivec es la contribución térmica al flujo es la contribución térmica al voltaje ok y la cementería que existe es por qué porque así como usted puede ir del magnetismo a la electricidad a la electricidad al magnetismo usted puede ir de lo térmico a lo eléctrico como lo eléctrico a lo térmico y esa cementería se ve reflejada en que cuando usted expresa cuando usted formula una teoría lineal de la termoelectricidad los coeficientes de la matriz de Onsager son iguales los coeficientes cruzados que están por fuera de la diagonal son los que quieren ¿cómo? entonces eso implica que no hay independencia total de las contribuciones de ambos por eso está la simetría no la simetría está porque usted con un con un potencial usted puede mover cargas y cuando usted mueve cargas usted contribuye tanto al flujo de calor como al flujo de corriente eléctrica ¿cierto? y con un gradiente de temperatura usted puede excitar cargas y puede excitar vibraciones y eso contribuye tanto al flujo de corriente eléctrica como al flujo de calor ese tipo de simetrías en la naturaleza son importantes porque aparecen muy a menudo y uno siempre tiene que hacer esta pregunta cuando usted está trabajando con un sistema físico uno tiene que preguntar si un efecto particular está permitido por simetría o no eso es lo primero y si para usted puede tener ese efecto tiene que romper una simetría probablemente ese efecto no se dé naturalmente debe ser un efecto inducido y inducir un efecto digamos que no es tan sencillo ¿cierto? entonces cuando nosotros expresamos esto de forma matricial como la matriz de un Sacher aquí obviamente nosotros podemos ver que los términos por fuera de la diagonal que son los términos que relacionan el calor y la electricidad son iguales aquí hay una simetría calor-electricidad no todo buen conductor de electricidad es buen conductor de calor eso tiene que ver con la simetría también y ahora los elementos que están en la diagonal obviamente son los elementos que están relacionados con las conductividades conductividad térmica y conductividad eléctrica así como está acá estas son conductividades ahora vamos a ver digamos una formulación tensorial de la termoeléctrica electricidad para saber cómo podemos calcular el coeficiente de Siebeck en términos de estos coeficientes de un Sacher ¿cierto? bueno creo que no vamos a no vamos a necesitar irnos hasta las ocho y cuarto ya vamos a acabar ahora ¿qué es el coeficiente de Siebeck? bueno básicamente el coeficiente de Siebeck es un número que me dice a mí qué tanta diferencia de temperatura puedo convertir yo en potencial eléctrico y viene expresado de esta forma ahora naturalmente aquí hay una cosa interesante aquí hay una restricción de la segunda ley de la termodinámica porque usted tiene una diferencia de temperatura lo que usted está diciendo es que si esto es caliente hot esto es cold básicamente que usted puede convertir esa diferencia de temperatura que hay ahí usted la puede convertir en un voltaje eso es lo que dice esto y recuerden que el voltaje está relacionado con el trabajo mediante esta fórmula el trabajo realizado para desplazar una carga entre dos puntos es igual a menos la carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos eso significa que esta fórmula lo que nos está diciendo es que podemos producir trabajo a partir de esa diferencia de temperaturas nosotros eso lo vimos al principio del curso entonces obviamente aquí una restricción chicos ¿sí o no? la segunda ley de la termodinámica dice que esto es restricto ahí hay una restricción yo no puedo convertir todo ese flujo de calor entre el electrodo caliente y el electrodo frío en un voltaje que se convierta en corriente eléctrica no puedo la segunda ley de la termodinámica me lo previene realmente el coeficiente de Sib está reducido restringido por la segunda ley más sin embargo desde el punto de vista de los dispositivos el coeficiente de Sib digamos que establece uno de los problemas más importantes para solucionar es que nosotros queremos convertir el calor desperdiciado por unas fuentes lo queremos convertir en electricidad pero no lo podemos hacer con una eficiencia del 100% ¿cierto? ni siquiera del 80% sino máximo con una eficiencia de Carnot entonces entender el problema de la termopotencia es muy importante ahora si nosotros obviamente expresamos la corriente eléctrica en términos de los tensores de Ohmsager obtenemos esto y el coeficiente de Sib se define como el voltaje de circuito abierto es decir si usted tiene por ejemplo acá un electrodo frío y aquí un electrodo caliente el coeficiente de Sib se define como el voltaje que hay entre estos terminales cuando existe un circuito abierto entre los dos electrodos es decir por aquí no fluye corriente este es el voltaje de Sib y eso es lo que es una termocupla ¿cierto? cuando uno medir temperatura ahí se genera un voltaje a medida que uno va cambiando la temperatura por lo tanto esta corriente la hacemos cero y si esa corriente es cero entonces estas dos relaciones son iguales ¿cierto? podemos multiplicar obviamente en ambos lados por L super cero de alfa beta inversa ¿cierto? y esto nos da este resultado multiplicando ambos lados por la inversa esto digamos que se va a la suma esto es un delta de alfa beta ustedes pueden ver la suma sobre beta de alfa beta simplemente el campo eléctrico por lo tanto el campo eléctrico queda expresado en términos del gradiente de la temperatura por otra cosa esa otra cosa es lo que es el coeficiente de Sib como ustedes pueden ver acá así el tensor de Sib o el tensor de la termopotencia realmente se puede estudiar en términos de los tensores de Onsaker ¿si o no? de los tensores que tienen que ver con la electricidad y con la simetría electricidad-calor como ustedes pueden ver acá aquí pueden ver un dibujo más o menos claro del efecto Sib básicamente básicamente que lo que está pasando es que ustedes tienen dos metales a diferentes temperaturas y debido a esa diferencia de temperaturas entre los dos metales se genera un voltaje que está midiendo acá el Peltier es diferente este convierte calor en carga y este convierte carga en calor aquí debido a una corriente que está circulando por acá ustedes pueden ver entonces hay un flujo de calor esa es la diferencia profe señora ¿es necesario tener dos metales diferentes? o sea ¿no hay una forma de romper la simetría con un solo material? no, no no se puede necesitan dos metales diferentes ok para que tengan principalmente Ana para que los dos metales tengan diferente potencial químico entonces que usted pueda desplazar carga desde la zona ocupada a la zona desocupada de un metal al otro ¿sí me explico? sí sí ahora para terminar acá hemos predecido con la ecuación de Boltzmann vea que la ecuación de Boltzmann cuando la combinamos con mecánica cuando el enfoque semiclásico predice una cantidad de vainas impresionantes por una vaina tan sencilla que es lo que nosotros lo único que necesitamos vea llevamos ya dos semanas hablando de la teoría cinética hemos hablado de marginalización de funciones de densidad de las colisiones de la integral de colisión de la jerarquía ¿es cierto? hemos hecho un poco de cosas pero realmente es sencillo es simplemente una teoría clásica y si usted la combina sencillamente con dos cositas de la mecánica cuántica que es la función de distribución y la hipótesis de De Broglie usted puede predecir efectos termoeléctricos conductividades eléctricas y también conductividades térmicas y la ley de Fourier la ley de Fourier dice que cuando no hay flujo de carga eléctrica el flujo de calor es proporcional a menos el gradiente de la temperatura y esa constante es proporcional y es la conductividad térmica es la que aparece acá por lo tanto si nosotros expresamos la corriente el flujo de calor como lo hemos expresado y lo reorganizamos de forma tal que haya una parte que multiplique al gradiente de temperatura de ahí podemos hallar el tensor de conductividad térmica y ese lo podemos escribir en términos del tensor termoeléctrico como vemos acá o sea que a partir de a partir de la cohesión de Wolfgang también podemos predecir el tensor de conductividad térmica la pregunta es que tan buena es la predicción cierto entonces vamos a ver qué pasa para uno a ver qué tan buena es la predicción vamos a ver miremos si nosotros podemos predecir la conductividad térmica de un gas libre de electrones libres hacemos digamos que el mismo análisis que hicimos ahorita separamos aquí la densidad de estados sabemos que esto es 2N dividido perdón esto es tres medios de N sobre la energía de Fermi para el gas de electrones libres aquí tenemos en el caso isotrópico del metal isotrópico tenemos que esto es V al cuadrado sobre tres y sacamos la temperatura de la integral esto no se puede hacer tan fácil como la conductividad eléctrica ya les voy a explicar por qué porque cuando esto es a cero a temperatura cero esto da cero y eso es lo que es lo que nosotros queremos nosotros no queremos la temperatura cero tenemos un límite obtener un comportamiento límite que es diferente ¿sí o no? entonces ahora para nosotros poder solucionar este problema entonces continuamos acá reemplazamos obviamente la velocidad ¿cierto? entonces ¿qué es la velocidad al cuadrado? simplemente es dos por la energía sobre m porque la energía recuerden que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado la velocidad al cuadrado es igual a dos m sobre m es lo que hicimos acá dividido por este tres que había ahí sacamos esto de la integral y entonces nos queda esta integral de acá que tenemos que solucionar de alguna forma entonces les voy a explicar cómo se hace eso ¿cómo se soluciona esa integral? esa integral es una cosa que se llama la aproximación de Sommerfeld nosotros esa aproximación la vamos a ver rigurosamente si todo sale bien planeado como lo tengo el martes de la semana entrando cuando estemos viendo gases cuánticos de tipo fermo ¿cierto? ya cerca no a cerrar el curso el curso lo voy a cerrar con el condensado o sea Einstein simplemente obviamente no la dinámica del condensado sino simplemente la estadística del condensado es diferente entonces cuando utilizamos la aproximación de Sommerfeld podemos calcular integrales de la forma integral entre menos infinito y más infinito de una función que depende de la energía H de épsilon por la función de Fermi F de épsilon de épsilon podemos aproximar este tipo de integrales aquí lo que estamos haciendo no lo va a hacer ahora porque eso ya digamos requiere un poquito de elaboración cuántica entonces digamos que no no estamos todavía en ese eje de tema acá particularmente nosotros no tenemos esa integral tenemos esta integral pero si hacemos integral por partes podemos pasar esta derivada para acá y eso es lo que hacemos cuando nosotros pasamos esa derivada para ahí esto por ejemplo depende esto depende de pi al cuadrado sobre 6 pero cuando usted hace la derivada acá este 2 baja se cancela con el 6 y queda un tercio acá queda algo como pi al cuadrado sobre 6 por k sub b al cuadrado t al cuadrado que eso es lo que reemplazo ahí después obviamente queda la densidad de estados que teníamos esta energía de acá queda evaluada en la energía de Fermi el tiempo de relación que evaluaron en la energía de Fermi una vez utilizamos la aproximación de Sommerfeld y con la y entonces de acá de la ecuación de Boltzmann obtenemos que si cancelamos las cosas cancelamos este cuadrado con esta t de acá cierto este 2 con este 2 este 3 con este 3 nos queda que la conductividad o la parte isotrópica de la conductividad térmica ojo acá debido a los electrones entonces vamos a ver el viernes que hay conductividad térmica uno puede calentar un metal con electrones o con vibraciones este es el calentamiento con vibraciones cierto esa es la conductividad térmica y así obtenemos tanto a partir de la ecuación de Boltzmann la conductividad eléctrica como la conductividad térmica cierto menuda conclusión si o no ahora para nosotros decir que realmente hemos visto el día de hoy en un poco menos de 3 horas un curso de transporte semiclásico y teoría de la termoelectricidad nos falta una cosa fundamental y que es la ley de Biden Viedemann France esta ley establece un límite que es realmente importante uno como sabe cuando puede tratar un metal de la forma como nosotros lo hemos tratado acá y cuando no una de las formas para saber eso es saber si que tanto diverge el comportamiento del número de Lorenz de ese metal en particular con el número de Lorenz de el modelo de los electrones libres cierto el número de Lorenz es la relación que hay entre la conductividad térmica y sigma por la temperatura o sea la conductividad eléctrica por la temperatura si nosotros introducimos cada una de las expresiones obviamente entonces se cancela n y n tau y tau cierto m y m t con t o sea que esto nos queda si pi al cuadrado k sub b al cuadrado sobre 3 e o pi al cuadrado sobre 3 por k sub b dividido e todo al cuadrado y esto aproximadamente igual a 2.44 por 10 a la menos 8 vatios por ohm sobre Kelvin al cuadrado cuando usted calcula esto digamos experimentalmente no esto es una predicción teórica cuando usted calcula esto experimentalmente y está cerca de ese número usted dice que está en el límite de la ley de Wiedemann-France cierto y por lo tanto su material se comporta como un gas de la equitativa pero en la medida que usted digamos que este es el número de Lorenz ya les voy a explicar el significado en la medida que usted digamos que este es el número de Lorenz y usted se comienza digamos que alejar 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 entonces eso significa que su sistema ya se comienza a comportar más como un gas de Coulomb cierto donde hay interacciones entre los electrones entonces la segunda ley de la termodinómica establece un límite de que no podemos convertir todo el calor en electricidad cierto básicamente acá si yo quisiera pensar al respecto de esto yo puedo decir lo siguiente yo quiero que este número sea como grande o pequeño ustedes que dicen ¿cuál profe? ¿cuál? este número de Lorenz yo diría que si la temperatura aumenta mucho el número tiende a ser pequeño para temperaturas muy altas entonces salimos del régimen donde estábamos trabajando no haga de cuenta que esto es constante la temperatura la temperatura constante si yo quiero estar en el límite de Carnot yo lo que quiero es que todo el calor o la mayor parte del calor se convierta en electricidad por lo tanto yo quiero tener una conductividad térmica eléctrica mayor que la conductividad térmica así que este entre más pequeño mejor y este es un límite ahorita yo dibujé por hacer un gráfico ejemplificando la situación hice un gráfico equivocado lo que pasa es que el número de Lorenz es un límite y en la medida de que nosotros comenzamos a operar por debajo de las eficiencias de Carnot este número comienza a aumentar cierto lo que nosotros queremos tener nuestro sistema lo más cercano al número de Lorenz entonces el número de Lorenz para el gas de electrones libres otra cosa que hay que tener en cuenta es esto en términos prácticos si ustedes quieren hacer investigación en el tema es que la conductividad que yo coloqué ahí es la conductividad total sino que aquí no consideré vibraciones pero la conductividad capa es igual a la conductividad debido a electrones más la conductividad de uafonones la conductividad de uafonones no la podemos controlar más la conductividad térmica y uafonones sí entonces lo que nosotros queremos es un tema de investigación importante e interesante que yo también en el que yo también trabajé y digamos que sigo considerándolo no estoy haciendo nada en este momento pero es un tema importante cómo hacemos nosotros para mitigar los efectos de la conductividad térmica debido a los uafonones es una pregunta interesante qué hace uno para mitigar la conductividad térmica uafonónica para que este número digamos sea lo más pequeño posible que sigma sea mucho más grande que capa entonces con eso quería terminar bueno lo logramos yo pensé que nos íbamos a echar hasta las y cuarto pero faltan cinco para las ocho terminamos Boltzmann hicimos un ejemplo interesante de aplicación muy interesante casi que un curso de transporte semiclásico casi no o un curso de transporte semiclásico de hecho entonces qué nos faltó para digamos completar el curso de transporte semiclásico aplicar otros métodos más avanzados para evaluar la integral de condición terrestre estamos ahí estamos ahí y no 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 Gracias.